Muy buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en nuestro querido curso de biología lo que es el tema de relaciones entre seres vivos, ¿sí? Con tu profesora siempre Santiago Manglaris Nancy. ¿Empezamos? Muy bien, primero vamos a comprenderos a ver qué es lo que es la biocenosis. Y para ello vamos a decir, dice, se llama también, ojo, comunidad biótica. ¿Biótica por qué, Miss? Porque está constituida por todos los seres vivos, ya sea animales o vegetales. Obviamente dentro de ello estamos nosotros, ¿verdad? Dice, ese término fue acuñada en el año 1877 por nuestro querido Carl Mordis, ¿sí? Ejemplo de lo que son, digamos, seres de biocenosis, ¿sí? O biótica, dentro de lo que es la biótica, están los árboles, los leones, los osos, venados, mariposas, etcétera, 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 ¿ya? Muy bien, lo que te quiero decir acá es importante. Acá lo que va a formar el ecosistema va a ser la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, de los seres vivos ya sabe que es la biocenosis, ¿no? Que van a estar todo lo que son las plantas, animales, o sea, todos los seres vivos. Ahora, lo que es el biotopo o, digamos, también llamado abiótico, sí va a ser, digamos, todos los seres no vivos, como por ejemplo el viento, la temperatura, la energía, llega del sol, las rocas, la arena, el suelo, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas las cuales, ojo, digamos, no son seres vivos, pero ojo, no por no tener vida no son importantes, sino que sí es importante porque la relación entre ambos va a formar lo que es el ecosistema. Imagínate, tengo un venado o un árbol sin suelo, imposible, ¿verdad? Entonces, ambos son importantes. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver las relaciones biológicas, ¿sí? Dice, es la relación que se da entre los organismos, digamos, la interacción puede ser. ¿Cuáles son las interacciones? Relaciones intraespecíficas, o sea, relaciones entre individuos de la misma especie, y las relaciones interespecíficas, la cual va a haber una relación entre individuos de diferentes especies, ¿sí? Dentro de lo que son las relaciones interespecíficas, vamos a ver lo que es la familiar, colonial, gregaria y estatal. Y dentro de las relaciones interespecíficas, vamos a ver lo que es el parasitismo, depredación, comercialismo, mutualismo y otro que es también inquilinismo, ¿sí? Muy bien. Relaciones intraespecíficas, acuérdate que esta es una, digamos, relación entre los, digamos, seres de la misma especie, ¿sí? Mejor dicho, es como, digamos, tienes tu relación con tu familia, ¿sí? Listo. Dice, relaciones, relación familiar, ya acá tenemos, dice, por grado, está unido por grado de parentesco, ¿sí? Mamá, tío, hijos, más que todo el nuclear, ¿no? Mamá y papá, hijos. Tienen por objetivo de reproducción y cuidado de las crías. Ejemplo de ello tenemos a las gorilas, que tú puedes ver acá, con el puntito rojo. Listo. Entonces, por acá vamos a tener, ojalá, por ejemplo, las gorilas, ¿qué más, mis? Tenemos lo que son los pingüinos, ¿sí? Acá están los pingüinos y gallinas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos los pingüinos, ¿sí? Por ejemplo, acá la mamá sale a buscar el alimento, mientras el padre, digamos, cuida el huevo, o si no, cuando está grande la cría lo cuida, ¿verdad? Y además acá tenemos la mamá gallina, ¿verdad? Con toda su familia, excelente. Sigamos. Relación gregaria, ¿qué llamamos relación gregaria? Dice, los miembros de una población viven en común con el fin de qué cosa, mis? De migración, de defenderse, de protección, de obtención, agua y alimentos. Ejemplo de ello tenemos la bandada de aves, las agacelas, por ejemplo, la manada de elefantes, girafas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá esta relación es muy bonita, ¿no? O sea, se van en conjunto, ¿sí? Digamos, las familias que viven en conjunto, ¿no? ¿Sí? Acá, por ejemplo, el perdumen, ¿no? Todos están unidos, ¿no? Todos los peces están unidos. Acá la bandada también de las aves se une incluso para migrar de un lugar a otro, ¿verdad? Las manadas de elefantes se van a cuidar entre sí para que no caieran los depredadores, ¿verdad? Y las gacelas igualmente, ¿no? Están juntos, ¿no? Para poderse cuidar, excelente. Me encanta esta relación gregaria. Sigamos. Relación estatal. Relación estatal, dice, la relación estatal, ¿qué tiene que ver, mis? La relación dentro es de la comunidad por jerarquía. Si hay una jerarquía, ¿no? Digamos, rey, obreros, etcétera, ¿no? Para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, se dividirá el trabajo. ¿En qué cosa, mis? En productores, obreros, defensores. Ejemplo de ello tenemos a la sociedad de las abejas, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, ellos van a tener una reina, ojo, va a tener obreras y va a tener un zángano, ojo, ¿sí? Entonces, de esta manera ellos se van a, digamos, organizar para poder vivir en comunión, ¿sí? También tenemos la sociedad de las hormigas, ¿sí? Las hormigas también tienen, son iguales, ojo, son iguales. Y acá tenemos, ojo, la sociedad de las abejas, que son muy organizadas, por cierto, ¿sí? Sigamos. Colonial. Vamos a ver lo que es el colonial. Dice, se forma para sobrevivir. Está formado por individuos de, digamos, de reproducción, sobre todo asexual. Ya están unidos físicamente, dice, constituyendo un todo inseparable, ¿sí? Parece que fuera uno solo, pero no, es la unión de varios. De eso tenemos el ejemplo de Kermis, de los corales, ¿sí? Ahí están los corales. Parece que fuera uno solo, ¿no? Pero es la unión de varios, y va a ser, por más, lo que es eso, ¿sí? Lo que es la, digamos, este, lo colonial. Muy bien, sigamos. Relaciones interespecíficas. Acuérdate que esta es la relación de una especie con otras, ¿sí? Tenemos lo que es el mutualismo, ¿sí? El mutualismo. ¿Qué nos dice? En relación entre doce especies diferentes, como ya sabes, que necesitan para sobrevivir o reproducirse. Por ejemplo, acá tenemos, acá tenemos, por ejemplo, a lo que son los pájaros. Ambos, ojo, ambos acá se benefician. Por ejemplo, tenemos acá ciertos pajaritos que se posan sobre el lomo de ciertos caballos, vacas, ¿ya? Este, para picotear y, obviamente, digamos, limpiarles de pulgas y garrapatas, ¿verdad? También tenemos lo que es la, digamos, este, relación entre el alga y la espora, ¿no? ¿Sí? Donde la cual nos va a dar lo que es, este, va a formar una nueva vida, una nueva especie, lo que es el líquido. Imagínate, son de diferentes especies, pero se unen para dar una nueva especie, en este caso de la alga y la espora, que nos van a dar lo que es el líquido. Otro también es entre lo que es la lombriz y los árboles, ¿no? Dice ahí un mutualismo porque ambas especies obtienen beneficios por la lombriz, que abre el paso a las raíces, ¿no? De las plantas, ¿verdad? Entonces, miren qué hermoso, ¿verdad? Uno trabaja, también otro trabaja. Comensalismo. Comensalismo dice, un ser se beneficia y otro no, ni se beneficia, ni se perjudica, o sea, no hay problema, ¿no? Hasta ahí yo creo que está bien. La relación, por ejemplo, de la rémora y el tiburón, ¿no? La rémora va comiendo los restos de lo que va, digamos, a depredar el tiburón, ¿verdad? El clavel del aire, ¿no? Que crece encima de algunos árboles. Ojo, ¿para qué, Miss? Porque va a realizar lo que es la fotosíntesis. Bueno, acá tenemos al tiburón, alrededor están las rémoras que siempre van, digamos, junto al tiburón, porque este al depredar va a dejar pedazos, ¿verdad? Pedazos de muchos, este, digamos, este, bueno, de lo que se ha alimentado, de carne, ¿no? Entonces, ahí van lo que son las remueras a comer los desperdicios, ¿no? Y luego acá lo que es el clavel, ¿no? El clavel del aire, hermoso, por cierto, ya propio de nuestro Perú, ya estos, digamos, estos claveles del aire, o flor del aire también son llamados, estos van a crecer encima de los árboles, ¿sí? ¿Para qué, Miss? Para obtener luz, para poder realizar su fotosíntesis, ¿sí? Y ojo, no le perjudica en nada a lo que es el árbol, ¿sí? Excelente. Parasitismo, esa sí es muy negativa, es, digamos, este, digamos, en cierto o malo, un ser vivo dentro, dice, del otro y lo perjudica, ¿sí? Un ser va a vivir dentro del otro, o encima, lo que puede ser, vamos a ver, pero lo va a perjudicar, hay, digamos, la relación entre parásito y huésped, ¿no? Hay uno, digamos, que es parásito y el otro huésped. Los parásitos pueden ser las bacterias, hongos, animales, e incluso las vegetales. Ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, el piojo, o sea, el piojo, el parásito, y el ser humano va a ser el hospedero, ¿verdad? Dice, la tenia va a ser el parásito y el ser humano va a ser el hospedero. Por ejemplo, vamos a tener lo que es este parasitismo, dice, son organismos que se alimentan de una parte del cuerpo, o sea, del otro individuo, que generalmente dice que le causa daño y en algunos casos incluso con la muerte. Por ejemplo, vamos a tener acá el endoparasitismo. El endoparasitismo es cuando el parásito está dentro, dentro del ser vivo. Por ejemplo, acá la tenia, por ejemplo, la tenia, parásitos que algunos animales tienen, digamos, en su organismo, ¿no? Acá, ectoparasito es cuando, digamos, está fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Fuera, por ejemplo, en la piel, ¿no? Por los cabellos, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos este parásito, ¿sí? Bueno, hay que hacer mucha higiene. Estos piojos, ¿sí? Que son, digamos, el parásito, que, digamos, sus patas incluso están adecuadas como unas pequeñas pinzas para, digamos, coger el cabello y no caerse, ¿no? Y así, digamos, digamos, succionar la sangre nuestra, ¿no? Entonces, por favor, hay que tener mucha higiene, ¿sí? Sigamos. Ahora vamos a ver lo que es la depredación. Dices, un ser mata a otro para alimentarse. Ejemplo de ello tenemos el tegrillo selvático, mata a los monos para consumirlos, el león al cierre, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se lo va a comer. Esa depredación no se lo va a comer. Y el otro tenemos lo que es el inquilinismo, ¿sí? Dicen, individuos se refugia en el cuerpo de algún resto de olotro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el cangrejo ermitaño que habita en la concha vacía de los caracoles, ¿sí? Acuérdate, el inquilinismo, el inquilinismo. Por ejemplo, acá tenemos el cangrejito ermitaño. Bueno, pues, ¿no? Le gusta, digamos, estar o vivir dentro de esas conchas vacías, de los caracoles, y a eso se llama inquilinismo, ¿ok? Bueno, niños, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Bye.